Un aplauso, Valdivia despide así la presencia de Miguelo en este escenario a orillas del Calle Calle. También queremos agradecer a la presencia del ballet del Estadio Palestino a través de sus integrantes. Y como todavía queda tanto por hacer, aprovechen esta pausa. Ustedes que están en sus casas, no se apuesten, vayan de inmediato al Banco de Chile. ¡Cantemos todos juntos! CERVEZA CRISTAL Presenta en Chile el evento musical más importante de los últimos tiempos. ¡Guns and Roses en vivo! Este 12 de diciembre a las 21.30 horas en el Estadio Nacional. No te pierdas el evento cristal del año 92. ¡Guns and Roses! El evento más extraordinario del año. Entradas en venta en Feria del Disco de Ahumada, Providencia y Apumanque. Soundy de Parque Arauco y Plaza Vespucio. Él es Don Felipe. Ella, Doña Marta. Él es el dominante. Ella también. Él quería cuatro hijos. Sí, tiene dos pesos. Si él dice blanco, ella dice negro. Pero cuando la casa se pinta, se pinta con tricolor. Este año, él me dijo blanco. Línea profesional de pinturas tricolor. Este martes día acompañándonos en Martes 13. No se pierda a amistades peligrosas y sus grandes éxitos. ¡Vas a hallar tanta frontería! Desde Buenos Aires, los auténticos decadentes. ¡De alma rosa! ¡Los Manolos! Y estrechas en la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¡Pesete! El nuevo humorista que empieza a dar que hablar. Además, cuenten las mulatas de Chincha Brasil con nuevo y espectacular mensuario. Siga acompañándonos. Este martes, en Martes 13. Invita a Nescafé. Extra, extra. Martes 13, lisa la modelo Paula Verano 93. En una competencia a la que se ha indicado a Camila Espinosa Brasil. Paola Camaghi, José País 11 de Chile. Paula Colombini, Mariana García Navarro de Argentina. Y Tim Lachlan de Estado Unido. Las tres modelos más importantes del continente. ¿Cuál es tu último deseo, maldito? ¡Tres, cuantos días! ¡Tres, cuantos días! Vuelven los ocho días sin de la gran cadena de tiendas Billón. Sin pío, sin dinero, sin recargo, sin demora. Y lo más importante, en seis cuotas sin intereses. Con su tarjeta de crédito Billón, compre hoy todo su vestuario y ropa sport a precios increíbles. ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en Chile! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuelver! ¡Gracias! 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 con la garantía de vela internacional en la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valdivia esta noche se muestra al país, pero hablar del sur es también hablar de la cultura mapuche. En este escenario queremos esta noche rendir un sincero homenaje a los hombres de la tierra, a la comunidad mapuche. En un número estilizado de esta cultura vamos a dejar en este escenario a orillas del calle-calle al ballet folclórico de la Universidad Austral. ¡Suscríbete al canal! 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 para usted. Porque el futuro se decide hoy. AFP Protección, una empresa AGF internacional. AFP Protección, primera en rentabilidad en todos los tramos de ingreso. Circular número 743, superintendencia de AFP. Soy lo más activa que hay, no paro nunca. Hasta hace poco no podía usar tacos durante todo el día, pero ahora es diferente. Estos ash papis los uso sin tener que preocuparme, que se pelen puntas, que se manchen, que se mojen, en fin, son comodísimos y además me quedan regios. Comfort Pound de Ash Puppies, en medios números y dos anchos para un cáncer perfecto. Esta semana Ash Puppies está de aniversario y de regalo por toda compra sobre 18 mil pesos, un perrito de peluche. Estamos de vuelta en el Teatro Teletón, con alegría. Hagamos una colita a las 2.15 de la mañana. ¡Vamos con la colita, maestro! Dice y... ¡Ahora sí! Así, así como mueve la colita, si no la mueve la tiene papadita. ¡Vuelta! Así, así como mueve la colita, si no la mueve la tiene papadita. Un aplauso para ustedes. ¿Sabe lo que tenemos que hacer ahora? Levantar las manos, porque ya es una hora un poco tarde y a veces la gente que le dan como ganas de dormirse. Cuando le dan ganas de dormirse, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros decirles así, ¡no te duermas! Y anunciar la franja cultural que tenemos en un instante... ¿A qué hora no te dormís? Perdón, la franja es cultural, a las 3.30. 3.30 de la mañana es la franja cultural. Pero mientras tanto, que la gente vaya al banco, a esta cuenta, la cantamos ahora con ánimo. 24.500 rayas 03. 24.500 rayas 03. Un aplauso para ustedes, buen público. Queremos comunicarnos con las subursales del Banco de Chile. Por ahí nos han dicho que la subursal del Banco de Chile en Macul, ¿con qué calle es? ¿Con Maullín? ¿Con Quilín? Está cerrada y la gente está reclamando, así que la abran. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Aló? Se nos cortó esta llamada. ¿Aló? ¿Aló? Una llamada de Atacama. Buenos días, Atacama. Buenas noches. Buenas noches. Don Francisco, les estamos llamando de la comuna de Diego de Almagro. ¿Ya? La radio Diego de Almeida, el día jueves 26 de noviembre, en esta comunidad, inició una campaña, por supuesto, para apoyar esa magna labor que usted realiza a nivel nacional. Esta radio emisora, junto a un grupo organizador, inició la maravillosa tarea de llamar a todos los pobladores para entregar su aporte en dinero. Se montó un show artístico en que participaron numerosos artistas locales en una gran cruzada de amor, junto a la transmisión continua de este medio de comunicación, y que logró reunir la modesta suma en esta pequeña comuna que tiene aproximadamente 6.000 habitantes, de 220.259 pesos. Muy bien, un aplauso, un gran aplauso. Ahí tenemos más llamados. Antonio, adelante. Claro, vamos a ir a Taltal, segunda región. Tenemos al señor alcalde de Taltal, don Guillermo Hidalgo. Don Guillermo, buenos días. Teletón. Don Antonio, buenos días. Le escuchamos. Un saludo, el nombre de la comunidad Taltalina, un gran saludo. Nosotros hemos estado reunidos durante el día, y hemos culminado con un gran show en el estadio Tejado de nuestra localidad. La comuna de Taltal es una comuna muy alejada de la segunda región, y también bastante abandonada. Pero no hemos querido estar ausentes en esta gran jornada, y en ayuda de los niños limitados de nuestra parte. Eso es muy importante. Taltal también cuenta con niños limitados. Es por eso que toda la comunidad Taltalina se volcó al estadio Tejado para poder hacer llegar su aporte. Esta jornada que se realizó hoy día, está emitida por Radio Bahía FM de nuestra localidad. Ya, ¿y el billete? En este momento le puedo informar a usted que en estas tres horas de esta jornada del show en la noche, se reunieron la cantidad de 460.852 pesos. Muy bien, muy bien por Taltal. Gracias, señor alcalde. Estamos con el tiempo corriendo de un lugar a otro. Queremos llegar a todos los rincones del país. Sí que para usted, don Guillermo Hidalgo, y para la gente de Taltal, un abrazo y otro aplauso, porque vamos con don Francisco. Muchísimas gracias. Le quiero pedir a los agentes del Banco de Chile, de todo el país, que se comuniquen con nuestro teléfono, para que nos vayan informando cómo va el movimiento de las donaciones en las diferentes sucursales. Aquí están las guerreras, una visión panorámica desde el frente y desde atrás del escenario. Aguante, calma, calma. Qué barbaridad. ¿Le hacemos caso? Sí, solo un segundito para conversar un instante con ustedes. Me gustaría que se presentaran. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nancy. Sí, quiero presentar al resto de mis compañeras. María Rosa. Karina. Sandra. Claudia. ¿Y el teléfono? El teléfono sirve de nuestro productor para quienes quieran contratar. Están las contrataciones dadas. Bueno, en este escenario las guerreras y allá los guerreros, que más bien parecen comandos esta noche. Oye, la verdad que nos vamos a tener que separar un instante porque... No, ¿por qué, Tony? Porque la cosa es así, pero no, no se preocupen. No. ¡Que se quede, Tony! Que nos quedemos, que nos quedemos. Maestro, vamos a bailar la colita un instante, ¿ah? Venga, 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 venga. No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los juguetes Otto Krauss nuevamente están en Teletón Teletón 92 Hay tanto por hacer Amigos, esta es una noche muy especial Por eso, quiero hacer un brindis Por el natalicio De Rintintín Con Balviniso siempre hay un buen motivo para celebrarlo El cumpleaños del Superagente 86 Día del Padre en Noruega Primer encuentro entre Batman y Robin Porque su suena salió en un largo viaje Por el día de la marmota en Venezuela El verano, el sol, el agua salada El cloro y el viento dañan el cabello Hot Oil de Alberto Veo 5 lo repara actuando en profundidad Aplique Hot Oil una vez por semana antes del shampoo Y luzca una cabellera sana y hermosa Hot Oil de Alberto Veo 5 Camás es capaz Y sus servicios, repuestos y calidad Los garantiza Dada Chile Y su red de distribuidores Camás Saludos a mis hermanas y mis hermanos chilenos Soy Pablo Santana Les invito al concierto el 4 de diciembre Gracias y Dios quiera allá nos ver Santana en vivo En un hermoso encuentro ecológico Parque Intercomunal de la Reina Viernes 4 de diciembre 21 horas Entrada única 3.800 pesos En venta en Feria del Disco Ahumada Providencia, Apumanque, Soundy Park Arauco Y Plaza Vespucio En Viña del Mar, Fisquería, Gáfono Atención, atención, atención Atención, atención, doctor Raider Vinter Refetón en la Teletón Don Juanito, usted Refetón en la Teletón Aquí a Caramelado Siempre ha habido mucho Vinter ya en la Teletón Así es, Andrés Por eso en la Teletón 92 Asegúrese que no le falte Vinter ya Mucho Vinter ya Porque entre más Vinter que tenga Más vamos a ayudar a este niño Más Vinter Si Vinter está de Teletón con la Teletón Un gran sanduichón Así es, Buen Andrés Por eso en la Teletón 92 hay que tener Mucho Vinter ya Y más que nunca para que sea la mejor Teletón ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Porque Vinter es la cocina de la Teletón Teletón 92 Hay tanto por hacer Los creadores de Robocop Darkman y Gremlins Presentan La última generación de Creators Para morder, morder y morder Vuelven con más hambre que nunca Creators 3 Ahora sí que se comen todo Creators 3 Hablada en castellano Nacen los juguetes Y nace este nuevo y formidable Vicuña Maquina 3919 ¡Formidable! ¡Formidable! A todos los niños les gusta Es uno de los supermercados juguetes más baratos que hay en Chile Es lo más grande Lo más grande de Autocross ¿Y por qué Autocross está en Teletón? Juguetes Autocross nuevamente están en Teletón Teletón 92 Hay tanto por hacer ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Nacen y dormen esta noche! La vuelta 24.000 que nuestro Raya 03 le está esperando Lo que es por departe del Teletón Estamos esperando en todas las oficinas del banco de Chile A través de todo el país ¡Nacen y dormen! Con un público espectacular Con un ánimo sensacional Esta noche Vamos a avanzar en nuestra noche La franja cultural de la Teletón Que no sé por qué se me asigna cada año a mí Lo que digo es verdad No sé por qué me asignan esta franja Si yo soy tan ingenuo Que creo que sexto Es lo que está entre el quinto y el séptimo Perdón He tenido una conversación muy, muy de altura de mira Con nuestra próxima invitada ¡Nacen y dormen! ¡Nacen y dormen! Es una gran combinación ¿Quién fue? Combínalo Y tómalo Coñac tres palos Coñac tres palos Combínalo ¡Tómalo! Nacen los juguetes ¡Atención! 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 Porque entre más Fintel que tenga, más vamos a ayudar a estos niños. Siempre más Fintel ya. Si Fintel está de sentón con la Teletón, un gran sanguchón. Así es, Juan Andrés. Por eso en la Teletón 92 hay que tener mucho Fintel ya. Y más que nunca para que sea la mejor Teletón. ¿Por qué? Porque... Por eso. Porque Fintel es la cocina de la Teletón. ¡Ya! Teletón 92. Hay tanto por hacer. Mar del Sur presenta la tecnología alemana Krups. Cafeteras, llanjas, panquequeras, pesas de baño, batidora, secadores de pelo, freidora y la más completa línea de electrodomésticos. Krups. Calidad alemana a toda prueba. Importa y distribuye Mar del Sur Limitada. Preocupados por una vida mejor. Preparate con más música para la visita de Guns N' Roses. En exclusiva, el nuevo video de Juan Luis Guerra. La última presentación en vivo de Freddie Mercury a un año de su muerte. Seguro que tendremos a Elton John en concierto. Recuerda, la mejor música este domingo un cuarto para las cuatro en Más Música. Nacen los juguetes y nace este nuevo y formidable Vicuña Maquina 3919. ¡Formidable! ¡Formidable! Precioso, hermoso, súper lindo. Para el gusto de todos los niños. Los niños les gustan mucho los juguetes de acá. Más económico, los juguetes son buenos, además que está la Teletón. Los juguetes Autocross nuevamente están en Teletón. Teletón 92. Hay tanto por hacer. Más económico, los juguetes, 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 los Reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video. Rescatando el pasado análogo en video.